Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado, pisao Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado, pisao Si lloras y estás sufriendo por un amor que te abandonó Seguro que Dios dispuso que para ti tiene algo mejor Y que preguna que está vencido y que la vida lo trata mal Tal vez ha entregado a media, logra un dioso de la amistad Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado, pisao Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado, pisao La gente que siempre envidia y que critica por criticar Y es hora que se despierte porque muy solo se quedará Y todo aquel que promete cosas para subir y para llegar No crea que engaña a nadie, es un mentira que se hundirá Viviendo de mal humor no se llega a nada Cambia la cara de amarga, cambia esa cara No crea que con dinero puede comprar la felicidad Hay gente que tiene todo y acaba sola en su soledad Viviendo de mal humor no se llega a nada Cambia la cara de amarga, cambia esa cara Cambia la cara de amarga, cambia esa cara Es que no luces bien, no luces bien, cambia la cara de amarga Cambia la cara de amarga, ya te dije que la vida es un carnaval Cambia esa cara, hay que vivirla porque no sabe cuando te vas Cambia la cara de amarga, sonríe, transmite felicidad Cambia esa cara, una cirugía te la va a cambiar Cambia la cara de amarga, cambiala, cambiala Cambia esa cara, cambia esa cara Cambia esa cara, para que luzca mejor Cambia esa cara Sebastián Azcúa Baila Y dice Cambia esa cara, cambia esa cara de amarga, cambia esa cara Y dice que el mundo se ve en abajo A lo pasado, pisao Cambia la cara y dale de lado Cambia esa cara de amarga, cambia la cara de amargao Haz lo pasado, pisao Y no te molestes ni la nunca, chao Cambia esa cara de amargao No te cambies la vida por nada Haz lo pasado, pisao Agua pasada no mueve el molino Cambia la cara de amargao Ay, qué cara más fea que tú tienes Haz lo pasado, pisao Pisao, pisao Hay que empezar otra vez Hay que empezar otra vez Tu pasado ya es pasado Ya es lo pasado, pisao Hay que empezar otra vez Hay que empezar otra vez Tu pasado ya es pasado Ya es lo pasado, pisao 23 de Agosto 2021, Sebastián Las Cuadres.